¿Cómo inspirarme? Ya vi todos los autorretratos del año pasado. Rapeando, actuando, como fuerza Anderson, gimnasia, notación, o en mi mente. Ni siquiera sé hacer eso. No soy artista ni estudio audiovisuales. No pinto, no escribo, no hago cine. Soy los lugares que camino y aquellos pasos que aún no doy. El estruendo de la risa de mi mamá y los libros que le robé a Manel. Soy los besos fríos por las mañanas, los balonazos de May. Y calcetines diferentes asomándose en cada uno de mis pies. Soy los adioses, los lugares que dejé atrás, las personas que ya no están, los sueños que no fui yo quien cumplió, recuerdos y las veces que Chilly me defendió. Soy el amor que hago y lo que me dolió ser, la tristeza de crecer, los hilos rojos y las postales de los lugares que nunca vi. Fragmentos de todo lo que un día es amor.